Dele Ortiz es originaria de Tonalá, pero vive en el poblado de Ramona, California, en Estados Unidos. Cada año viaja más de 2.200 kilómetros para venir a visitar a la Virgen de Zapopan. Su devoción nació hace años, desde que le hizo el milagro de sacar a un hijo suyo de las adicciones. Me ha hecho muchos milagros. Primeramente, yo tenía a mi hijo mayor que tiene hasta 44 años, anduvo metido en las drogas fuerte. Él salió de eso. Él ya tiene años y años, salió de eso, yo ofrecí mandas. Y pues salió de eso. Ahora me trae otro motivo aquí también. Y aunque no ofrezca mandas para una hija o un hijo, yo tengo que venir. Hoy se levantó a las 5 de la mañana y tomó un taxi para llegar al centro de Guadalajara, esperar la salida de la Virgen de la Catedral y caminar poco más de 10 kilómetros hasta llegar a la casa de la Generala. No me canso la caminata, no, no sé. Algo raro porque yo allá camino, voy a las montañas a caminar y todo, pero yo me canso. Aquí yo no me canso. Entonces, es la devoción, ¿verdad? A lo largo del año, Delia realiza varias kermés en su ciudad de residencia para reunir fondos y donarlos a la Basílica de Zapopan. Hago kermeses para reunir fondos para traer mi donación a la iglesia de Zapopan, en mi Virgen. Entonces, pues aquí estoy, ¿verdad? Eso es. Yo le tengo mucha devoción a la Virgen. Román Ortega, Meganoticias.